A quien va a ser nuestro candidato y próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. Bienvenido, querido Santiago Taboada. Felicidades por esa nominación. Estoy seguro que con este equipo vamos a ganar la jefatura de gobierno y la presidencia de la República. Enhorabuena, querido Santiago. Pero amigos, además aprobamos Xochitl un gran cuadro de candidatos. En Guanajuato vamos a tener la primer gobernadora en Libia García Muñoz Ledo. También aprobada por la permanente como nuestra candidata gobernadora. También aprobamos allá en la península a quien ya fue tres veces presidente municipal, joven y con experiencia que sabe ganar elecciones, pero sabe gobernar. También aprobamos para el gran equipo a Renan Barrera como próximo gobernador del estado de Yucatán. También lo hicimos en Puebla con Eduardo Rivera, dos veces alcalde, excelente perfil. Con él vamos a ganar también, les aseguro, la ciudad y el estado de Puebla. Y también aprobamos a una mujer muy valiente como tú, querida Xochitl, para Tabasco. Nada más y nada menos la tierra del presidente. Lorena Bodegar, que le viene con toda la fuerza de la sociedad a entrar a la contienda en Tabasco. Ya hemos aprobado el primer cuadro de candidatos. Llevamos excelentes perfiles al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Yo les pongo ejemplos, solo algunos ejemplos. Aquí presente mi amiga Lili Tellez, candidata a senadora por el estado de Sonora. Gracias, querida Lili, por entrar a ese reto enorme. Cuadros competitivos, conocidos, echados para adelante, que van a jugar la gran contienda para ir a portar desde su trinchera. Y es el caso de mi amiga y ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, que entra por Huizquilucan a jugar también un distrito federal, por mayoría relativa. Enhorabuena, mi querida Josefina. Y así lo hicimos en todo el país. En Sonora, el travieso Arce. Por ejemplo, en Guadalajara, nada más y nada menos la medallista, clavadista, campeona mundial, Paola Espinosa. Ahí también va de nuestra candidata. En Jalisco, el ex gobernador, el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, va a ser senador por el estado de Jalisco. Por el estado de Guanajuato, Miguel Márquez, ex gobernador del estado. Y pudiera continuar, mi querida Xochitl, con el gran número de buenos candidatos en todo el país. Lo que estoy seguro, Xochitl, con tu fuerza, la fuerza de la sociedad, la fuerza de los Xochitl Lovers, la fuerza de la gente de todo el país. Con tu fuerza. De arriba hacia abajo vamos a ganar la presidencia. Pero también con la fuerza de todas y todos los militantes, de todas y todos nuestros candidatos, vamos a ganar esta contienda de abajo hacia arriba, porque somos un gran equipo. Y lo que hoy quiero decirte, Xochitl, al entregarte tu constancia y tomarte protesta, lo que quiero decirte, mi querida Xochitl, es que vamos a ganar esta contienda, porque tú no estás sola. ¡Gracias! ¡Gracias!